¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No... 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 O sea, no... Más que nada porque luego... Dices que te cogí o que no cogí... Y no quiero yo... No... No... No hombre... Hazte... Hazte... Hazte una caja... Hazte una caja con clavos que hay ahí en la tienda, tío... Joder... Déjame sacar el cofre y lo metes aquí en el coche... ¿Qué haces? No... No, me han disparado, no... Me mataste... Pues me acaban de matar... ¿Qué dices, hombre? Pues... Bueno, anda... Fuera coñas... Me matasteis uno de los dos... Que no, que no... Que no, que no... ¡Hostia! Si estoy muerto ahí... ¿Quién está disparando? Bueno, pues me disparó un tío... Que lo sepas, José... Lo que te dije yo... Lo de la linterna... Y además de... Desde al lado, creo... Sí que sí... Joder, macho... Con lo tranquilo que estaba yo aquí, tío... No... 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 Va a poner la visión nocturna, tío... A ver si no tiene por casualidad, tío... Sonó de la derecha, José... Donde el tendejón del coche... Bueno... Si... Los matáis y recuperéis mis cosas bien... Y no hacen nada... Bueno, mis cosas no... Las armas y... Las... Catiploras... Esto no lo quiero... Yo te vi correr, José... Pero ibas para la casa, ¿no? ¿Para dónde ibas? Joder... Pues estaba yo al lado tuyo... Yo pensé que habéis disparado vosotros... Yo no disparé... Yo no disparé... Me... Me mató el cabrón... No sé si sería José Lillo... Si no disparaste ninguno hay peña, tío... Y luego volvieron a disparar... ¿Tú qué estás? ¿En una casa, José? Javi... Si es broma... Que no es broma... Que tío, que estoy muerto... Joder... Otra vez... Coño... Joder... Que no me dejó ni enterrar las cosas... Tío... Yo he estado intentando sacar el puto cofe maridero del coche... ¿En el coche? ¿En el coche? Al lado del coche... Al lado del coche... Al lado del coche... Entre los dos coches... Pues tengo que estar detrás... José... Estoy yo... Detrás del... Tendejón en la montaña... No... Por si me ves a mí... Por a... O sea... Mándame a agachar... Y fue un arma rollo vaca... O algo así, eh... Si, si... Pues... En el coche ese... En el coche marinero está la tienda... Guay... Vale... Vale... ¿Me estás metido en una casa? ¿Me estás metido en la casa, José? Vale... Apunta a la puerta... Solo tiene una entrada... Esa casa... Ya, pero yo vi... Los disparos... Vale, vale... Lo veo... No, está ahí al lado de la casa... Voy a disparar, eh... Me di un tiro... Está por la... Por la... Al lado de la puerta... De la casa, eh... Vale... Está detrás del tendejo... Donde el coche... Que me... Que me disparo... ¿A través del tendejo? No... Muerto... Claro... Sí... Un cagón de eso es... Cuidado que igual hay otro, eh... Star light... Remata... Bueno... Voy a... Mandarle un mensaje... Para insultarme... Para insultarme... Es... No... 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 No...